Quedaron que sí, nuestra gente de Roma, los invitamos, los esperamos este 29 de febrero. El rojo fue un shock, la verdad, pues de todo lo que siempre quisimos hacer, o sea, pues con una escenografía increíble, que van con todas las canciones, obviamente los visuales, las bailaritas. Pero creo que Río Roma, poco a poco, la gente va a entender por qué nos pusimos rojos.